El gobierno central inauguró el plan cuadrante de seguridad en la antigua Guatemala. Para ello haremos un enlace con Carlos Foronda quien nos ampliará esta información. Buena tarde Carlos, te escuchamos, adelante. Muy buena tarde Carolina y a toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora de la tarde por Noticieros Canal Antigua. Pues como bien lo dijiste, nosotros nos encontramos en la antigua Guatemala, donde hoy el presidente Otto Pérez Molina hizo una gira. Hoy por la mañana el presidente inauguró lo que es el plan de seguridad aquí en la antigua Guatemala, ya que se había pues dejado muy atrás lo que es la seguridad en todas las calles aquí en la antigua. Él va a implementar lo que es una tarjeta de identificación a lo que son los vecinos de la antigua Guatemala. Esto se dará pues con la ayuda de la Policía Nacional Civil, que ellos pues llevarán en su poder lo que es una laptop y esto pues va a beneficiar a todos los vecinos de la antigua Guatemala. Ellos pues estarán tocando las puertas de los vecinos para verificar cómo está la seguridad aquí en las calles. Entonces el presidente hoy dio conferencia de prensa sobre esto y dice que la seguridad va a aumentar aquí en la antigua Guatemala. También podemos comentarle que después de este evento pues él se trasladó a lo que es el Parque Central para inaugurar una agencia de la PGN, la Procuraduría General de la Nación. Esto va a beneficiar a todos pues los vecinos para que vengan a poner sus quejas y sus denuncias pues por cualquier problema que ellos tengan aquí también en la antigua Guatemala. También el presidente Otto Pérez Molina habló pues sobre la compra de armas y que lo va a hacer de urgencia nacional ya que los policías no pueden continuar sin armas y próximamente ellos estarán pues gradándose 25 mil elementos más de la Policía Nacional Civil. Esto será en la Academia de la Policía. Esta y otras noticias se las estaremos ampliando en los diferentes noticieros de Canal Antigua. Desde Antigua, Guatemala, en Cámara, David Asturias, reporta para ustedes, Carlos Furonda. Muchísimas gracias Carlos por tu completo informe y por supuesto que lo estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Momento de una pausa pero continúe en sintonía de Noticias a la 1PM.